El rugby Guadalajara cayó 17-29 ante Industriales de las Rozas en el partido aplazado de la primera jornada disputado este sábado en la Fuente de la Niña de la Capital. Los alcarreños fueron penalizados por sus errores en los últimos metros y por los sucesivos golpes de castigo a favor de los madrileños. Y eso que de salida fue el 15 del Jabalí quien llevó la iniciativa. Con rigor defensivo y buenos ataques a la mano, los morados se marchaban a vestuarios 10-5 arriba gracias al golpe de castigo de Javier Galán y el ensayo de Pablo de las Heras con transformación de Galán. Sin embargo, en el segundo tiempo todo cambió. Ingenieros Industriales de las Rozas igualó primero la contienda y a continuación empezó a penalizar los errores en los racks de los alcarreños. Así buenas acciones ofensivas se quedaban en nada y permitían contras madrileñas que permitieron dar la vuelta al electrónico pese a un nuevo ensayo local obra de Rubén Sierra. El 15 del Jabalí lo siguió intentando y estuvo cerca de igualar el marcador pero nuevos errores en el último instante evitaron nuevos ensayos. Para colmo a tres minutos del final, un ensayo de Alejandro Samaniego anulaba toda esperanza. Tras esta derrota, los alcarreños quedan en la octava posición de su grupo con tres victorias y tres derrotas antes de recibir el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde al Torrejón. Ha empezado bien el partido, nosotros atacando y teniendo balón. La verdad que nos han defendido muy bien, han servido a mantenernos. Las oportunidades que hemos tenido de ensayo no hemos podido realizarla porque nos han defendido bien. Y bueno, la segunda parte ya se ha visto que no han salido las cosas, la verdad. Hoy era un partido aplazado, ya llevamos varios en esta temporada. ¿Cuáles son los objetivos que se marca el 15 de Jabalí en este año? Pues, a ver, según la plantilla que tenemos, que no hay mucha gente, pero bueno, la verdad que estamos entrenando bien. Un nuevo sistema de juego que entonces ahora es complicado porque hay que ir rodándolo. Pero bueno, yo creo que si seguimos entrenando y practicando, podemos intentar llegar a la fase de ascenso y pues ya se verá. Nos acercamos al Movember, creo recordar. No sé si ya hay un poco programa definido para esa jornada, ¿qué día va a ser? Sí, va a ser el próximo fin de semana, es 24, es el sábado. Vale, pues el próximo fin de semana, igual, aquí sábado a las 4, en esta hora. Entonces, bueno, pues están invitados la Asociación Española contra el Cáncer, como todos los años, que era un saque de honor y bueno, haremos rifa en la grada para recaudar fondos para ellos y bueno, después alguna fiestecilla que montaremos.